...de Neutis, aparece Tomi Alessio Cicillo, roja, lógicamente, y posando ya, ¿no?, con la camiseta verde y blanca, pues, con el nuevo futbolista, con el ex-central del Levante, que va a ser central del Levante hasta el final de la temporada, de momento, ¿no?, 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 ¿no? Número 25, adelante, ¿no?, claro, hombre, claro, pues, sí, pues, están posando, ¿eh?, bueno, buenas tardes a todos, eh, disfruta. Gracias.